Ahí les va la historia de otro guerrerense Que desde Chiquillo no dejó vincerse El autor escrito de tierra caliente Así es todo el hombre de cerebro fuerte Nacido en un pueblo donde nada crece Solo los arroyos que bajan creciente Pero salió un día a rifar su suerte Hoy disfruta en cámara lo que merece Pero salió siempre el sudor de su frente A orillas del río con el punto 20 Cruzando botitas, ese es el arriesgue Así sigue en punto sucesivamente Que de la pluma de Abraham Torres Puro tierra caliente mi viejo Y que retombe a esta rancha la Quiringucoa Compa Nike ¡Epa! Juanito Arellano Así es como pega A orillas del río En esa frontera De la gente al mando Subió la escalera Pero desde arriba Y Dios nos observa Sus trocas de lujo Para las carreras Con el Compa Junior Abriendo vereda Otro arreglado Por si que hay perreiras Con los papahuachos Huele a polvaleras Yo ya me despido Voy para mi tierra El 12 de octubre Estas lindas fiestas Mis guatos de coca Para la loquera Mis cajas de whisky Así dice la perra Y esto es puro Digirecords ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!